El movimiento piñero La yema, loco, ¿se entendió? ¿Y las piñas? ¿Las de borrán? Hay que producir leche con las piñas Con eso estaba lleno, Pepe Pero no estaba lleno Ya está vacío Prende el top Estoy en detone Estoy en detone Prende el top 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 Un saludo a los tigres que están en el estudio Rap El cerebro de ustedes está lleno Le tenemos 4 gigas ¿Qué? Salió una caballita Es mentira, Miguel afuada Miguel afuada Miguel afuada A la vecina Prende el top 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 Eh, montate, montate Bebe Ya, que lo ven Yo estoy trabajando Wow, me pico un poquito Yo nunca hubiese conocido una gente así como tú Yo nunca hubiese conocido una gente así como tú Yo nunca hubiese conocido una gente así como tú Ya creo que yo conocí Todo el mundo va a cantar Ay, mi madre Yo no sé nada A mí me trajeron, a mí me trajeron Todo lo da, todo lo toma Este es IG La para, la para Y la para Y Baby J con tus dedos El mío de la hueva Es en el anti-dopa Y sale algo con la huerta Que él fuma Tú sabes Él fuma el a mío Y ese humo que transmite Baby J no nos dio toda esa mierda aquí de todo Y pastillas, moradas, la Donald Trump Y de todo Bueno No 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 importa que sea Un 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 Me pregunta Michael Si la tiradera debe de manera real Le prendo un carro a una gente Se liquidó por el carro Se llama Anthony Tv Show Gracias por el refresco Llámalo Llámalo que es Anthony Tajararo Si la veo por ahí placa 0142 Ahorita sale la nacional Ese otro Ahí te pone una demanda, el carro mío lo denunciaron Vamos a ver Un archivo lo que parece Oye Me puede la siguiente Si la gente que lo hace A Baby Jane le va a mandar un copyright Que todos los van a subir Y pa' youtube no te apures y las mujeres no están entregando ese todo como que el cerro